hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo unas compras bien calientitas las acabo de comprar de hecho hoy el día jueves las acabo de comprar el vídeo a ver si se los puedo subir ahorita en la noche si no el viernes tempranito pero estas compras estuve haciendo como les digo el día jueves en la sucursal de pritcho revolución a la bodega a la que siempre voy casi este fíjense que yo no iba de hecho a eso yo iba a buscar las cucharitas que les dije que salían de mickey de la colección y si las encontré pero no me gustaron ya que las vi se me hicieron como no sé como muy insignificantes para 20 pesos o sea pritcho ya no está tan baratito y no no me las quise traer la verdad habían como cuatro modelos diferentes creo que son cinco o seis pero ahí sólo había cuatro y no me gustaron pero en cambio estoy encontrando cosas bien bonitas que están llegando de la colección del día de las madres más o menos ya saben una idea porque ayer bueno hoy jueves que estoy grabando le subí el recorrido ese sí se lo subí luego en cuanto llegué lo edité y se lo subí y son las cosas del día de las madres y algunas cositas más que se me pegaron ahorita se las voy enseñando pero son cosas bien bonitas que espero y encuentren en sus pritchos y si les queda la bodega pues ya saben ahí hay varias cositas muy bonitas entre eso un pritcho ya está sacando como muy seguido este tipo de botecitos que son los que traen la tapita bien bonita se acuerdan que salieron de pajarito los otros que se me adoraron como los de sailor moon que trae a una estrella una luna y hay un corazón rosa y luego en pascua salieron los de pajarito morado y rosa estos llegaron igual en esos dos colores en morado y rosa traen la tapa como así bueno que traen de este plástico para que queden como selladas están muy bonitos los botes estos son los mismos son los mismos de las otras temporadas o de las otras colecciones pero miren qué bonitos deje veo para cuánta capacidad traen no no trae para cuenta pero la verdad no son muy pequeños tampoco son muy grandes y estos como les digo estuvieron llegando en rosa y en morado los dos colores que amo así que me volví loca y luego luego los estuve agarrando como no solo me estuve trayendo dos piezas de cada uno la verdad habían muchos porque los acaban de poner pero no eran muchos o sea es lo que yo digo cuando van a poner algo nuevo deberán de poner bastante porque todas queremos eso pero no no sé por qué como que hasta ponen las piezas contadas por eso muchas a veces no alcanzamos o tienes que estar casi casi en el momento que las ponen para alcanzar si no pues no y miren como les digo viene en el color morado estos las tapas son de cerámica o sea que valen mucho la pena estos botecitos la verdad me encantaron y pues me estuve trayendo dos y dos y también lo que llegó que también llegaron en la colección de pascua de hace como un mes fueron las botellitas estas que todavía hay en revolución hay unas cuantas de las de pajaritos pero miren también traen la tapita esta si la tapa es de plástico la florecita miren esta hermosa me encantan y llegaron igual en moradito que este morado es como más oscuro como más uva y también estuvieron llegando en color rosa que estas si son igualitas a las de pascua el morado si es diferente el morado no sale en pascua y este rosita si de hecho si le cambian los taponcitos estos hasta parece la misma botella nomás les cambio el tapón que les digo que estas son de plástico muy padre las verdad las botellitas y igual me estuve trayendo dos de cada una habían más muchísimas por eso les avisé de voladita en cuanto llegué les puse en el instagram y les puse en el face para las chicas de aquí de guadalajara pues si les queda ese prichos de volada corriena porque eso ya sabe que llega y se acaba y otra cosa que yo hace como dos años o el año pasado todavía también las mire son estas hermosas macetitas en forma de botita yo me estoy trayendo un par nomás que también salen en mi vídeo están en varios colores están en azul en verde en amarillo y en rosa pero yo me estoy trayendo las rositas que fíjense que yo le digo a mi esposo que estas yo me acuerdo no no más bien no me acuerdo yo creía que eran chiquitas que eran piezas pequeñitas no sé como de adorno y no están bastante grandes la verdad están bien bonitas y pues yo me estuve trayendo un parecito nomás de rositas como les digo también están en azul en amarillo y en verde muy bonitas todas la verdad muy bonitas pero yo solo me traje un parecito de verde de verde perdón de rosa y están súper hermosas me encantaron la verdad se me hacen bien bonitas y grandes como les digo yo me las imaginaba pequeñas o un poco más chicas pero no si vienen de buen tamaño y me encantaron y de lo de la colección del día de las madres también había mirado en publicaciones que llegaron estas carteritas que yo me las imaginaba más grandes estas fíjense a lo contrario yo tengo bolsas de la temporada del día de las madres y de san valentín uff muchísimas de hecho siempre sacan en esas dos temporadas bolsas o ahora en este caso son carteras pero están súper bonitas todas las que yo he conseguido perdón todas están hermosas aún hasta les pegué cristales hace como 3 años subí los videos están muy bonitas la verdad valen mucho la pena y esta miren es una cartera pero es como de pielecita bueno es vinipiel y miren la abres y trae este colguijito está está muy padre porque miren todo lo que trae trae para sus tarjetas aquí también acá un escondite acá miren es cartera para los billullos para los billetes están muy bonitas la verdad acá trae otro espacio vienen bien espaciosas están muy bonitas y como les digo son de vinipiel y miren traen su colguijito es como un sobre la forma es como un sobre vienen muy bien cociditas están padres la verdad me gustaron por eso me las traje y esta no la voy a abrir que de hecho viene volteada pero esto es la cola no miren si viene abierta con razón pero bueno es que esta se la voy a regalar a mi mamá por eso esta pues no la quiero abrir ya nomás le pego de aquí y también está bueno ya que la abrieron pues deje se las enseño también trae su colguijito a un lado miren igualita viene por dentro están muy bonitas la verdad las carteritas y por 20 pesos pues más verdad y esta como les digo la quiero para regalarsela a mi mamá y también de lo de la colección del día de las madres me estuve trayendo el perfumito este también tengo dos de dos temporadas de día de las madres que he comprado y el primero me encantó un olor super fresco el segundo la verdad está como muy muy fuerte a mi los olores que están muy fuertes no me gustan este me gustó más que nada la botellita el color todo está precioso y este dice que es de jazmín y rosas miren así viene pero vean que bonito el color del líquido la botellita se me hace muy bonita dejen la abuelo a ver esta que tal que aroma es ahí está huele rico fíjense huele un poco fuertecito más de lo que me gustaba pero este huele rico huele rico huele a rosas más que nada me da olor como tipo de esas como spray que vendían para para cuando sales de bañar así muy fresco la verdad pero huele mucho a rosas está muy bonita en la verdad por 20 pesos iba la pena este perfumito y me estuve trayendo pues uno nomás y también de ahí de frichos ya ven que me había traído esta libreta la libreta de la colección kawaii que se me hizo súper hermosa este modelo la verdad pero miren ahora me estuve trayendo el otro modelo que me ha faltado que aquella vez no la mire es esta es igualita viene igual por dentro la pasta gruesa como a mí me gustan y este pero miren esta trae los botecitos como latas latas y estas son como lechitas o bueno si como lechitas tetrapak y estas son latas están bonitas la verdad por eso me estoy trayendo de nuevo esta y también de esa colección de kawaii estaba también esta libretita pero esta es diferente a ver esta si vamos a abrirla la otra pues ya vieron en el otro video es igualita como les digo esta trae los jacool miren ay que bonita y sus hojitas también bien bonitas la verdad les digo que estas hojas son las que me gustan porque las otras como cafés que son como de cartón no no me gustan mucho y esta pasta es un plástico grueso y esta si es una hoja ay que bonita me gustó mucho esta también esta libretita y esta es de la colección también de kawaii y de ahí de prichos también estuve agarrando estas tablas en color rosa estas son tablas para picar normal estaban en dos colores creo que estaban azul o en rojo no recuerdo y esta rosa y pues que trae dos piezas la verdad me gustan mucho 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 aparte que en mi cocina tengo un poco decorados de rosa así que esta ay no mancha esta bien dura estas le quedan perfecto para que no desentone déjenlas abro para enseñárselas si miren trae dos tablitas ay están bien padres están gruesas y como que veo una diferente a otra verdad como que esta se ve más fuerte el color que esta orale pues que padre tengo dos en uno no aunque así se ven igual será por el en ay perdón se me apagó la luz ay les decía como que una la veo más fuerte que otra pero será por no si esta es como más fuerte que esta pero bueno igual son rosas y están muy bonitas y están de buen material la verdad si me gustan mucho y son de prichos y ya por último de ahí de prichos fue lo que estuve agarrando y a mi bebé le estuve agarrando esta que dice que es una lotería de Mickey y miren se ve bien padre o sea no se déjenla abro para enseñárselas y esta se la compré a mi niña esta si se la pude quitar porque también le compré una esponja y cosas que agarro de ahí pero eso ya saben como les digo eso desde el camino ya agarra todo y no me deja enseñar pero esta si la escondí porque si la quería enseñar para que vean que bonita o bueno eso me imagino no la he visto trae su bolsita muy bonita a ver dice que trae cuatro hojas y veintitantas cartas bueno cartas cuatro de las que son para jugar como veintitantas de las chiquitas que son para darla y o sea ir apuntando y que otra cosa trae hay un instructivo o algo así miren así vienen las cartas ay que bonitas una ah estas son las cartas las que se recortan miren vienen así como ya vienen punteadas o sea marcadas para que tú ya no me las arranques una esta también y cuatro cartitas de estas miren ay que bonita al rato me pongo jugar con mi niño y eso es lo que contiene también dice que trae un instructivo pero este no lo encuentro por ningún lado no sé dónde lo traiga a ver esta es para cortar la carta la carta la carta no, no lo trae quien sabe pero aquí yo como que leí que decía que traía pero si contiene cuatro tableros veinticuatro cartas y un instructivo pero pues el instructivo me lo siguen bebiendo pero bueno igual yo sé cómo se juega y chicas eso es lo que estuve consiguiendo de prichos lo de primavera y lo del día de las madres y lo de kawaii la verdad cosas súper bellas yo quería todo pero ay no 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 la verdad que a veces se puede y a veces no verdad y aparte también en este video le voy a hacer un paréntesis para enseñarles lo que estuve comprando en la expo de mi amiga chris liner el día sábado estuve yendo aquí en guadalajara estuvieron y estuve yendo y compré unas cositas la verdad no muchas porque no llevaba mucho dinero pero ay no es que tú quiere uno la verdad habían bastantes cosas muy bonitas y a ver ahora sí les voy a enseñar lo de kitty expo azcapotzalco no fueron muchas cosas la verdad como les digo por eso no hice un video solo así para enseñarles lo de ahí porque pues no son muchas cosas pero espero y sean de su agrado y si algo les gusta ya saben esa expo va muy seguido a diferentes partes lo más cercano que vi creo que van a puebla yucatán no recuerdo si quieren chequenlo en la página de mi amiga chris y ahí lo miran este miren lo primero que les quiero enseñar estuve agarrando de hecho fue el evento aquí en guadalajara de kurumi super padre la verdad muchas cosas muy bonitas estas orejitas yo ya las había mirado en videos de chicas de tiktok y eso y me habían gustado bastante y pues yo me estuve comprando estas habían de diferentes diseños modos y eso formas pero a mi la que me gustó fue esta porque esto es como terciopelo y trae encaje por eso fue la que a mi me gustó esta me costó 190 pesos en uno de los puestos de ahí de kitty expo a capuchalco y también en uno de los puestos la verdad no recuerdo los puestos porque anduve en todos viendo las cositas y eso y este también en uno de ellos estuve comprando estos anillos que este es el de kurumi había muchas cosas de kurumi yo creo que era el evento de ella o no sé pero mire bastantes y esta de cinnamoron este de cinnamoron me costó 40 pesos y este 50 pesos los precios que les digo como que me acuerdo si en algo fallo ahí disculpen pero más o menos me acuerdo y este 50 y este 40 pesos están bellos bellos la verdad el de kurumi me encantó el de kurumi es como un material como plástico pero blandito y este es como plástico como acrílico no sé durito están súper bellos y también ahí en kitty expo entonces me dio un volquete y eso ah miren mi amiga chris bien linda saludos amiga te dejé mensaje en el face no me has contestado ah para que lo cheques pero que les iba a decir me estuve regalando estos son unos como de bienvenida y ahí están todas sus redes sociales por si no las siguen ellas son de la ciudad de México pero andan por toda la república con la expo de kitty venden cosas súper bellas también de bienvenida nos dio estas vueltitas con dulcitos una para mi una para mi niño y una para mi esposo y este para que se den una vueltita y vean que cosas tan bellas venden esperemos y vengan más pronto a Guadalajara para ahora sí comprar más cositas miren también estoy comprando estos esmaltes que este rojo no me di cuenta que venía manchado de la emoción pero bueno no me importa estos me costaron 20 pesos cada uno miren que bonitos están yo escogí esos tres colores y este también de ahí espérenme de gente sacó lo demás también estuve comprando dos galletitas que una son de mi niño esta miren que ya está mordida no quiero que se la coma por eso no se la he dado está tan bonita esta la agarró el que es de pumpurín porque yo así le digo a él que es mi pumpurín y esta la agarré yo que es de kitty miren que bonita ay no 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 yo creí que se me había quebrado esta miren que trae su moñito trae brillitos comestibles están bien padres y estas me costaron creo que 20 pesos cada una en uno de los puestitos de ahí de las chicas y también ay estos me encantaron estuve agarrando estos palillos o palitos si palillitos como tenedorcitos que se están usando mucho para las comidas para los niños que hacen las comidas como kawaii bien bonitas con figuritas y eso y pues yo estuve agarrando estos de hello kitty miren que bonitos vienen 10 piezas viene kitty moñito kitty moñito kitty moñito y así y solo vienen en esos colores que es fuchsia rosa y dos amarillos y dos blancos y estos tuvieron un costo de 100 pesos ahí en la kitty expo también los compré y estos como les digo me costaron 100 pesos y como les digo no recuerdo los puestos porque estuve en varios no todo lo compré en uno solo lo compré en varios así que no me acuerdo bien el nombre o con qué chicas miren también estoy agarrando este cubre ay no me encantó este se lo vi de hecho a la chica que estaba vendiendo se lo vi que estaba ¿cómo se dice? lo traía puesto y no 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 me encantó vean nomás es la carita de kitty pero ellas le agregan cristales vean que bonito ay disculpe un poquito el maquillaje pero ese día me lo puse y miren que belleza me encantó este me lo dio creo que 80 pesos 90 no recuerdo la verdad pero miren qué belleza no 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 me encantó y también ahí mismo con esa chava que compré este de hello kitty también agarré este de kurumi y este me lo dio creo que 25 pesos o 20 pesos no recuerdo pero fue con la misma chica y este es de kurumi miren qué bonito y eso lo estuve agarrando como les digo con la misma chica los de los cubrebocas y ya al último casi para irme no llevaba muchas cosas como les digo pues no compré mucho porque no llevaba mucho dinero pero el chiste era ir ver la expo conocerla conocer a mi amiga Cris que me dio un gustazo conocerla ya quedamos la próxima vez que venga nos vamos a ir a comer pero pues bueno esta vez fue de carrerita y también ya para salir como les digo también mire estas hermosas mochilas que venían de diferentes personajes pero yo estoy agarrando esta que es la de kurumi y estaba en otros colores pero yo la agarré en morado miren así viene ay me encantó el detalle de sus orejas miren trae unas kurumi chiquitas trae su vestidito que de hecho se le puede quitar es mochila estas son mochilas y aquí arriba en la cabecita es donde trae el cierre no le caben muchas cosas pero pues dos tres cositas así le metes y está súper lenta aparte que yo la quedo más que nada para decoración y eso no tanto para traerla pero miren que bello ay me encantó el color se los juro y esta me costó doscientos doscientos cincuenta doscientos no recuerdo pero esta fue de lo último que compré ya antes de salir de la expo y también mi amiga Chris me estuvo regalando esta mochilita o bolsita que trae doble cierre de hello kitty miren que bonita me encantó esta si la voy a usar más para que vean si la voy a tener para ir para acá y también esta donita de osito y esta scrunchie o dona de hello kitty muchas gracias amiga la verdad me la pasé muy bien me encantó la expo cosas bien bonitas como les digo las chicas que tengan la oportunidad de ir no se van a arrepentir les va a encantar y van a querer ir cada rato cada que vengan a su ciudad o a su a su localidad así que pues estas fueron mis compras junté los de expo kitty porque la verdad no era mucho y como les digo no quería hacer un video por 3 4 cosas aparte quería grabar también ahí en expo kitty no pude porque gracias a dios mi amiga tenía casa llena super super lleno de gente a veces hasta estabas viendo y como que te da penita durar mucho en el lugar porque había más gente atrás de ti que quería ver y pues dije no ahora para grabar menos está muy muy lleno de gente gracias a dios les va muy bien en su expo y pues mis chicas esto es todo lo que les quería enseñar en este video espero que algo sea de su agrado ya saben si algo es de su agrado no duden en suscribirse darle like y comentar y pues les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bye bye no duden en suscribirse Gracias por ver el video.